Buen día, estamos en el laboratorio número uno de la Fundación Favaloro para hacer un caso un poco menos frecuente que lo que hacemos habitualmente. Se trata de una paciente joven con hipertensión arterial refractaria que vamos a hacer de enervación de las arterias renales. Como siempre me acompañan Carlos Fava, Franco, Pipo como técnico, Daniel de enfermero, Gustavo está manejando los controles del sistema OneView y Carmen Gómez nuestra anestesióloga. Y en el día de hoy contamos con la presencia especial de Melissa de Metronic, que nos va a acompañar con el manejo de la consola del dispositivo. Franco conoce bien a la paciente, así que nos la cuenta. Buenos días, bueno, la paciente es una paciente de 48 años de edad, cuyo factor de riesgo de relevancia es la hipertensión arterial refractaria, en donde ella tuvo múltiples internaciones por crisis hipertensiva. Actualmente medicada con perindopril 10 miligramos, indapamía 2,5 miligramos, amplodipina 10 miligramos, nevivolol 5 miligramos, y en el transcurso de los últimos seis meses se le agregó espironolactona 50 miligramos y el último mes clortaridona. Refiere además la paciente al interrogatorio padecer de efectos secundarios e indeseables de la medicación tratada, por lo cual se decidió la interconsulta con el servicio de hemodinamia. Bueno, indudablemente se trata de una paciente joven, de mucho riesgo por estar refractaria, a una dosis máxima de polimedicación. Ella no tuvo ninguna complicación hasta ahora relacionada a la hipertensión. Lo que hemos hecho es, primero, se hace un procedimiento que suele ser algo doloroso, tenemos hecho una punción femoral, a ver si la cámara la puede tomar, si se aleja, bueno, no tiene demasiada trascendencia, con un introductor 6 French, y tenemos puesto un catéter de mamaria en 61, con el cual el dispositivo avanza perfectamente. Con eso hemos hecho las dos angiografías basales, que es lo que les quiero compartir, y que a veces si tenemos por ahí una angiotomografía previa, es un paso que evitamos para saber si la anatomía es favorable o no. Bueno, vamos a mostrar la angiografía. Hicimos primero la del riñón izquierdo, que es esta, donde se ve una arteria renal sana, grande, que se bifurca, o se trifurca rápidamente, que tiene una rama lobar media grande, extra parenquimatosa, de más de 3 milímetros, y después tiene, parala un poquito ahí, una rama lobar inferior, que parece ser de por lo menos 3, 4 milímetros, y que tiene un trayecto de aproximadamente un centímetro y medio extra parenquimatoso, que son los lugares donde nosotros podemos ablacionar. Lo que en teoría no ablacionaríamos sería esa rama que se divide precozmente, que es a un segmento del lóbulo superior, la que sale hacia abajo, y tampoco la que sale hacia arriba, que son ramas más chicas. Así que ese sería el plan para la denervación del riñón izquierdo. Y en la próxima, ahí vemos, se ve una mínima irregularidad de la pared, pero que no llega a conformar una displasia de ninguna manera. Y tenemos también una trifurcación, acá las ramas son un poco más pequeñas, pero son todas extra parenquimatosas, y la idea es tratar de ablacionar un poco en todas ellas, en todo ese trayecto que está por fuera del parenquima. En la superior, probablemente podamos poner solo un electrodo, en la del medio quizás podamos poner dos y quizás tres, y en la inferior quizás podamos poner dos o tres electrodos, y luego la denervación de la rama principal. Hay que recordar de esta nueva etapa, que usamos un catéter distinto, que la ablación se intenta hacer lo más distal posible, siempre con esa precaución del tamaño de las ramas, y de no ir intrapranquimatoso, a diferencia de lo que hacíamos antiguamente, que teníamos muy focalizada la idea de enervar el ostium de la arteria, donde hoy en teoría sabemos que los nervios están más separados de la íntima, y es más difícil ablacionarlos, y por eso quizás un poco la pérdida de efectividad que teníamos en la época anterior, cuando nosotros usábamos el flex, que era el catéter anterior. En la cámara 1, ustedes están viendo la consola, que necesita ser enchufada previamente, la puede manejar el operador, o en este caso la va a manejar Melisa, y lo vamos a seguir describiendo durante el procedimiento. Para el procedimiento en sí, tenemos que usar una guía de 0.14, que no sea hidrofílica, y luego vamos a preparar el catéter, que lo vamos a mostrar a continuación. Bueno, vamos a tratar de hacer un poco de zoom para mostrar el catéter. El catéter tiene un conector distal, que es lo que Carlos le está pasando, y que Melisa está conectando a la consola. Es un catéter monoriel, y como ustedes ven, tienen esta configuración, de alguna manera, en pigtail o helicoidal, donde se ven los cuatro puntos electrodos, aquí, 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 y en el extremo distal. Tiene una punta floppy, que es adaptable a la guía 0.14, que se va a estirar cuando nosotros lo pongamos sobre la guía, y que cuando nosotros retiremos la guía, va a recuperar esa conformación helicoidal, que es con lo cual va a tomar contacto en los 360 grados de la pared, y que era lo tan difícil de la época del flex. Así que ahora vamos a poner la guía. Yo lo voy a, a enhebrar, como el catéter hay que estirarlo, a veces cuesta un poco. ¿Tenés el enderezador, el cosito naranja? Ah, si querés. Ahí, bueno, demostrando que aún lo podemos hacer, lo hicimos sin eso, pero si no se puede estirar, para hacerlo más sencillo, con ese peel away. Ahora el catéter va a salir ahí en el extremo, la guía, para tenerlo como si fuera un catéter monoriel cualquiera. Como sobra mucha guía, pues estamos en una renal, hay que tener cuidado de no perder la posición, porque la guía es bastante larga. Tenerlo ahí firme, y vamos a avanzar. Hemos ya, tenerlo tirando un poquito, exacto, ahí baja el nose del catéter, y nosotros vamos a avanzar hasta la rama superior, que es donde estamos, ahora cuando yo llegue, vamos a hacer un test. Ahí avanzan los cuatro electrolados, ahí se ve donde está el extremo distal del catéter. Vamos a hacer un test ahí, a ver, Franco, a ver dónde estamos. Yo creo que esa es una buena posición, cuando yo retire, creo que se va a conformar, y el catéter va a retroceder. Vamos a retirar la guía. Vamos a hacer un nuevo test, para saber que estamos sin tocar la bifurcación, lo voy a correr, para dejarlo ahí, antes de la bifurcación, vamos a hacer un cine, para estar seguros. Dale. Estamos perfectos ahí. Y vamos a hacer ahí, con solo el distal. Vamos a enfocar la, apagar los tres proximales, y darle al distal. ¿Estamos? Dale. Bueno, ahí lo que estamos viendo, hemos desconectado los tres proximales, y estamos relacionando con el distal. Hay que esperar los 60 segundos, ahí se ve en la fluoroscopía la posición. Obviamente es un procedimiento, técnicamente no es desafiante, y en algún punto para los intervencionistas, un tanto aburrido, porque hay que tomarse bastante tiempo. Pero es importante ser meticulosos, para hacer en todos los lugares, que son necesarios, para tratar de hacer la mayor cantidad de ablaciones, que se necesiten, para que el procedimiento sea efectivo. Vamos a ir para la edición, vamos a ir cortando, este lo vamos a hacer completo, y después vamos a hacer uno completo, cuando tengamos los cuatro electrodos prendidos. Pero yo voy después en la edición, haciendo cortes, para que no sea tan aburrido, para el canal de YouTube. Listo, ahí lo que vemos, es que sube la temperatura, y baja la impedancia. ¿Es así Melisa? Exacto. La ablación está hecha con éxito, ahí yo lo que voy a hacer, es estirar el catéter, con la guía, lo voy a retirar, para no traumatizar el vaso, y vamos a buscar, con el test de Carlos de Franco, de tratar de ir al otro vaso test, ahí vamos con la guía al otro vaso, vamos a tratar de ir a la rama del medio, y vamos a avanzar el catéter, vamos a tratar de hacer acá, una o dos ablaciones, tratando de no agarrar la bifurcación, a ver, test, no, no, un test bueno, ahí, yo creo que ahí, vamos a hacer los dos distales, vamos a guardar ahí, y vamos a hacer los dos distales, Melisa va a apagar los dos proximales, ¿Vamos? Vamos. Y ahora, tenemos que esperar los 60 segundos, correspondientes. Si el electrodo pierde contacto, durante el procedimiento, eso nos lo marca, ¿verdad? Sí, salta un error, pero si la ablación ya superé los 30 segundos, se considera como exitosa, y no hay que repetirlo. Es un dato muy importante ese, ¿no? Bueno, entonces se completó exitosamente, esas dos ablaciones distales, vamos a hacer lo mismo, estirar el catéter, para poder retirarlo, y vamos a intentar ir a la rama de abajo, y después vamos a intentar hacer el tronco principal. A ver, Carlitos. Bueno, ahí he cambiado la forma de la curva, he retirado todo, para no dañar el catéter, ¿no es cierto? Introduciéndolo y sacándolo, y vamos a ver si tenemos éxito, con una curvatura diferente. Si no, habrá que darle más curva aún. ¿Tes, Carlos? Entiendo que ahí estamos en la posición correcta. Vamos a ver, ahí estamos. Perfecto. Vamos a reintroducir el catéter, yo creo que es importante, digamos, son devices muy sensibles, hay que tener mucho cuidado, la tecnología está en la punta, y tratar de introducirlo, sin estirarlo, lo podemos dañar. Entonces, repetimos la maniobra, con o sin el, el, el pile away, Torfava agarra, la guía. Yo creo que acá vamos a poder hacer de nuevo, test franco, dos ablaciones, para no ir tan interno, que ya sería muy chico el vaso, test. Perfecto. Ahí estamos, ¿hagamos ahí? Ahí. Ahí, es la plancha, ¿ves? ¿Está bien? Sí. ¿Voy? Dale. Los cuatro. Bueno, ahí entonces vamos con las cuatro electrodos funcionando, recién había uno que no tenía contacto, así que por eso creo que nos tiraba error, movimos un poco el catéter, y al lograr contacto se ve, funcionamiento perfecto, se ve el aumento de la temperatura, y en teoría la caída de la impedancia. La importancia de la sedación de la paciente y el manejo del dolor, porque esto sería doloroso, ¿no? Un minuto no parece un tiempo largo, cuando uno no está esperando. Bueno, perfecto. Ahora, sin necesidad de estirar el catéter, vamos, o sí, lo vamos a estirar, para retirar, y vamos a tratar de ir a la rama del medio nuevamente, para poner un electrodo, después de la bifurcación, test, ahí, o dos después de la bifurcación, dos proximales, y nos queda lugar para hacer dos más. Vamos a retirar la guía. A ver ahí, test, a ver si tenemos mejor contacto ahí. Lo voy a rotar para que adquiera una mejor conformación, y vamos a probar ahí, a ver, dale. Entonces, ahí vamos con los dos distales, a esa rama que habíamos mencionado, y después, en este riñón, seguramente el número de ablaciones va a ser bastante menor. Una ablación que duró 28 segundos, si vos haces, suponga, que se desconecte de nuevo a los 28, 30 segundos, que completaría el minuto, ¿se considera una ablación? Lo consideramos completo. Siguiendo con el hilo de la misma pregunta, si vos tenés varias desconexiones, pero entre 10, 20 y 30, y lográs sumar los 60 segundos, ¿se considera o no? No. No. Tiene que haber una de 60 segundos. Completa. Completa. No fragmentos. Ok. Había entendido mal, entonces. Bueno, felizmente creo que lo estamos logrando. Perfecto. Listo. Genial. Para ese vaso, que era quizás lo más difícil, ahora vamos a retirar el catéter. Vamos a, una vez que está estirado, avanzar la guía. Se me va esa rama. Qué raro, ¿no? Ahora esa rama fina, que no nos interesa. Y ahora la del rama del medio. Perfecto. A ver, Carlos. Entonces yo creo que podemos hacer dos distales, ahí que todavía estamos extra para enquimatosis. Sí. y después vamos a hacer más proximal. El movimiento respiratorio puede hacer que el catéter se desplace y pierda el contacto con la pared arterial y entonces ahí el catéter senza el error y deja de estimular. Estamos completando los 60 segundos. Perfecto. Vamos a hacer un test para saber hasta dónde llegó la profundidad de la ablación. Vamos a hacerlo con cine. A ver si se ve mejor, Carlos. Entonces estamos después de la bifurcación y ahora tenemos que venir proximal a la bifurcación. Vamos a venir ahí. Tendríamos para hacer esas cuatro si tenemos buen contacto. Y después tendríamos probablemente unas dos o tres más. Vamos a ver si tenemos buen contacto. Le damos. Entonces para contar hicimos uno. Y No, perdón. Hicimos dos y uno, tres. Y otros dos ahora. Y ahora tenemos dos que es el electrodo dos y el electrodo cuatro. O sea que tenemos que tratar de ver de ablacionar el lugar donde tenemos el electrodo número tres en este momento. Cuando retiremos el catéter el electrodo uno debiera quedar en el lugar donde está el tres ahora. Uno podría reposicionarlo y empezar todo de nuevo pero como es difícil lograr el contacto en este paciente yo prefiero hacerlo así. Vale. Perfecto. Entonces ahí ya llevamos tres llevamos cinco vamos a retirarlo vamos a tratar de tener en mente la posición para dejar el uno en el lugar del tres que sería ahí a ver si Melisa nos dice que tenemos contacto vamos va el tres se corta bueno entonces ahí volvimos reposicionamos el uno está perfecto el dos está perfecto en ese lugar el tres ha perdido contacto y el cuatro está bien así que sigamos así tengamos presente que el lugar del tres es el lugar que nos faltaría después cuando volvamos a aproximar para para relacionar en ese segmento ¿no? perfecto completado esa tanda entonces Franco hay que acordarse cuántas hablaciones hicimos para después igual después en el reporte te aparece te aparece todo ok entonces ahí estaríamos bien pues estaríamos bien proximal tenemos que lograr que se conforme a ver si ahí está conformado y tenemos contacto ahí yo quitaría el uno si se pudiera bueno voy vamos perfecto perdimos el tres tres bueno no importa bueno ahí se nos perdió el contacto con el número tres pero tenemos otro hostial y ese está nier hostial yo creo que no es tan importante igual ahora vamos a reposicionar el catéter y vemos si encontramos una posición de un electrodo que coincida con ese lugar lo hacemos y si no lo dejamos bueno vamos a ver si logramos ese lugar que sería ahí al lado del apófisis espinosa ahí tendría que ser el 2 a ver Melly dejo el 2 a ver si con el 2 solo podemos hacerlo esto es importante la diferencia que tenemos con el otro dispositivo que era solo distal no hubiera llevado mucho más tiempo hacer todas las ablaciones que hicimos y segundo que si se cae un electrodo entre comillas en un lenguaje coloquial cae y recordamos está la posición después podemos buscarlo nuevamente ese lugar y tratar de ablacionar y acá creo que vamos a tener suerte la paciente se quedaría internada como mínimo hasta la noche para estar seguro que tenemos un buen manejo de la tensión arterial la dejamos con la misma medicación y eso se va controlando en el curso de los próximos días o semanas en general no hay nunca una caída demasiado significativa inmediata sino que es gradual y progresiva como les dije y aún en el curso del tiempo puede suceder que aún en los primeros meses y hasta bastante avanzado el primer año el paciente no tenga un beneficio tan notable por otro lado vamos a hacer que no respire Carmen es importante vamos a hacer la inyección final no tenemos ningún grado de complicaciones la guía se ha introducido en esa rama acá la pregunta y yo le preguntaba al doctor Fava si haríamos ahí en esa rama que no hicimos quizás dos ablaciones con los dos catéteres distales vamos a hacer dos distales si Melisa nos acompaña y no se nos va lo hacemos test ahí estamos vamos con los dos distales nada más es una rama que yo creo que tiene tres milímetros y que es extra para inquimatoso reúne todas las condiciones y acá en este caso vemos como el catéter se conformó mucho mejor a esa forma helicoidal el otro punto que iba a aclarar y ya para ir terminando el procedimiento es que si bien es una punción 6 frames y nosotros podemos revertir la heparinización para que el paciente pueda deambular rápido y sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión de difícil manejo si se puede usar un cierre vascular sería lo ideal nosotros vamos a usar un angiosil en este caso creo que eso no les diría que es mandatorio pero sí ideal terminamos esto hacemos la la inyección final retiramos todo y cerramos con angiosil bueno porque fueron casi 50 y pico largo de segundos así que yo creo que ya está vamos a hacer una inyección ahí Carlos ahí el vaso si tiene un poquito de espasmo ese vaso vamos a hacerle un poco de nitroglicerina vamos a hacer un poquito de nitroglicerina y terminamos pasemos un poco de líquido vamos a retirar la guía para evitar vamos a esperar 10 segundos y hacemos la inyección 3 Carlos bueno vamos a hacer la inyección la inyectada y después bueno ahí está retrogradando así que hay que darse tiempo vamos a darle un poco más de nitroglicerina y el procedimiento está terminado tampoco queremos usar tanto material de contraste así que si sumarizamos serían aproximadamente 11 y 9 y si no perdí la cuenta son otras 10 así que estaríamos sacamos 11 y 10 11 y 10 y 10 estaríamos en las 21 así que ahora cerramos con Agiosil y terminamos y vemos cómo evoluciona el paciente en el curso del tiempo así que bueno esto es de la renovación y nos vemos en la próxima transmisión en vivo chau 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 chau